17 de junio, San Ismael, Mártir. Mártir etimológicamente significa Dios escucha. Viene de la lengua hebrea. Esta primavera es visible donde el espíritu de misericordia aparece para humanizar nuestro corazón por la claridad de un amor fraterno. Y allí se enciende una hoguera. Incluso bajo las cenizas, una brasa continuará ardiendo. Ismael y dos hermanos, Manuel y Isabelio, eran primaveras en su tierra porque quisieron humanizar a los pueblos. Eran muy conocidos en Calcedonia y Bitinia. ¿Por qué razón? Te preguntarás. Y es muy sencilla. Querían que Juliano el apóstata y el rey de Persia llegaran a un acuerdo para que reinase la paz entre los súbditos. Ellos, en el hogar, habían recibido una densa y práctica formación cristiana, al mismo tiempo que una amplia cultura. Todo se debió, en gran parte, a su preceptor eunóico. El testimonio de sus vidas les llevó, sin querer, a verse envueltos en un acontecimiento que dio lugar a otra dura persecución. El templo del dios Sol se incendió. Y, naturalmente, les echaron la culpa a ellos. Vinieron una serie de interrogatorios postizos, una pura farsa. Al final de los mismos, se les entregó al martirio tal día como hoy del año 326. De las brasas de su martirio por la fe en Cristo, su testimonio continuó ardiendo por siglos y siglos. Juliano el apóstata no respetó los tratados de paz y le hizo la vida imposible a los persas. Al clavársele una flecha en una batalla, exclamó, ¡Venciste, Galileo! Juliano el apóstata murió en el año 363.